Me complace estrechar comunicación con usted por este medio, soy Delson Danny Morales. Quiero decirle que no hay otro camino, ni otra verdad, solo Jesús. Leo en la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada vez que dirigentes cristianos aparecen en los programas de entrevistas de la televisión secular, inevitablemente les preguntan si creen que Jesús es el único camino al cielo. Si la respuesta es que sí, que Jesús es el único camino, el entrevistador a menudo pinta al cristiano como intolerante, arrogante, ignorante y desconsiderado. Es un escenario que se repite con frecuencia en cuanto a la cuestión de cómo debemos ser salvados. Pero si el entrevistador estuviera hablando con un médico que ha hecho un descubrimiento médico de avanzada para una terrible enfermedad, diría Doctor, ¿es en realidad la única cura para la enfermedad? ¿Dudaría el entrevistador del médico? Por supuesto que no. Si estuviera hablando con un matemático acerca de la tabla de multiplicación, le diría Profesor, ¿cómo puede usted ser tan arrogante como para creer que tres veces tres siempre son nueve? Amigo, amiga, por su misma naturaleza, la verdad es estrecha, precisa y actual. En este día de pluralismo y corrección política, es importante saber que Cristo sigue siendo el único que puede salvarnos de nuestro pecado. Piensa usted que Dios habría dado a su propio hijo si hubiera habido otra manera. Confíe solo en Cristo, Él es el único que le puede dar salvación. Un abrazo fraterno, hasta la próxima.